¡Globos! ¡Harina! ¡Botellas! ¡Cono de papel! ¡Goma líquida transparente! ¡Ojos movibles! ¡Aplicaciones! ¡Hola chicos! Yo soy Alicia. Y yo soy Francisca. Y el día de hoy vamos a hacer unos monstruos con harina. ¿Qué te parece si comenzamos? ¡Perfecto! Pero antes quiero que me cuentes, ¿cómo puedo hacer para meter harina en una botella como esta? ¡Es súper fácil Alicia! Lo que tienes que tener solamente es un cono de papel y luego ponerlo sobre la botella y así fácilmente pones la harina. ¡Ah! ¡Perfecto! Entonces una vez que llenemos la botella estamos listas para comenzar. Tenemos que agarrar un globo como este. ¿Y qué hacemos con él? Lo inflamos. ¡Eso es! ¡Hasta ahí no más! Ahora vamos a jalar y girar un poco. ¿Y con qué lo vamos a sostener Francisca? ¡Con un gancho! ¡Perfecto! Lo ponemos aquí para que el aire no se escape. Una vez que ya lo sostuvieron muy pero muy bien, vamos a poner la parte de aquí en la botella con muchísimo cuidado, ponemos todo alrededor y hay que asegurarlo bien para que no se vaya a salir ningún lado. ¡Eso es! Y te tiene que quedar así. Ahora con mucho cuidado vamos a sacar el gancho para poder poner... Harina dentro del globo. ¡Perfecto! Entonces saquemos el gancho con muchísimo cuidado y vamos poniendo lentamente un poco de harina. Vamos lento para que se vaya llenando el globo hasta donde ustedes quieran. Recuerden que esto demora un poco. Hay que ir poniendo de a pocos harina dentro del globo. Y cuando creen que ya está lleno, entonces con mucho cuidado sacamos el globo de la botella. ¡Eso es! Y ahora vamos a botar el aire con mucho cuidado también para que no se nos vaya la harina. ¡Exacto! ¡Exacto! Y ya está. Cuando llegas al tope, tienes que hacerle un nudo. Así. Francisca, ¿quieres que te ayude con el nudo? Sí, por favor, porque no me sale. Ya saben chicos, si no pueden hacer algo, siempre pídanle ayuda a su adulto favorito. Muy bien, entonces yo te voy a ayudar. Jalamos así con muchísimo cuidado, botamos harina si es que tenemos un poco y le damos la vuelta y hacemos con muchísimo cuidado el nudo. ¡Eso es! Jalamos un poco y ya está. ¡Listo! ¡Gracias! Ahora sí, por fin tenemos a nuestro monstruito y nos toca lo más divertido. ¿Qué es? La decoración. Sí, la decoración por fin. Entonces, yo creo que al mío le voy a poner estas orejitas. Y yo le voy a poner estos ojitos. ¡Perfecto! Agarramos goma líquida y pegamos nuestros elementos decorativos en nuestro globo con muchísimo cuidado. En mi caso son dos orejitas hermosas y en el caso de Francisca son dos ojos maravillosos. ¡Eso es! Una vez que hemos terminado, Francisca, quiero contarte una cosa. Yo he hecho ayer estos dos monstruitos y me han quedado hermosos. Están hermosos, ¿verdad? Y yo también he hecho uno. ¿De verdad? ¡Claro! ¡Guau! ¡Está hermoso! Así que ya saben chicos, ustedes también pueden hacer sus propios monstruitos. Diviértanse tanto como nosotras y gracias por habernos acompañado. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!